Dos hombres que circulaban en una motocicleta efectuaron disparos hacia un grupo de moradores del barrio Pelopincho, entre los que se encontraba Oscar Ariel Jiménez, conocido como Papo Güé, quien resultó herido al igual que un niño de seis años, este último fue derivado al hospital del trauma. Como consecuencia del ataque armado, una tía de Papo Güé atacó con arma blanca a una mujer identificada como María Leticia Domínguez, por supuestamente ser allegada a los presuntos autores de los disparos. Y pasó ahí y le hicieron jada a mi hermano y ellos también se le tenían que defender, pero la legalmente no sabe por qué los dos dispararon. Mi hermano fue el que manejaba la moto, el que se iba con mi hermano sí fue el que disparó. Y sí, se dispararon y fue herido una criatura, pero según no sabemos quién es lo que le disparó la criatura. Porque se le disparó al Papo Güé, el costado sí, acá tiene por una herida de bala, y acá tiene porque se le macheteó así, como yo tengo una herida acá, así tiene en su brazo. Él tiene así su brazo. ¿Por qué va a tener eso? Porque es bueno. Porque ella no viene a decir acá que su hermano se fue como para disparar a mi primo, y se fue por un inocente que no tiene nada que ver ahí. Porque ella no viene a decir también eso acá, ella viene a decir lo que es de mi primo todo. Porque no cuenta también lo de su hermano. En sede de la Comisaría Quinta Metropolitana, jurisdicción donde ocurrió la balacera, no hubo denuncia sobre los tiroteos en particular. La denuncia que tenemos hasta ahora es solamente la de la señora María Leticia, que viene a denunciarle a la tía de Papo Güé por lesión, que intentó herirla con un arma blanca. Y hasta ahora lo que manejamos es que fue un tipo ajuste de cuentas, que querían cobrarle algo a este Papo Güé, y como fue en la vía pública, la bala perdida le afectó también a un menor. Según allegados a Papo Güé, los atacantes serían José Cabrera y otro sujeto de apellido Arce Chamorro, ambos provenientes de la zona conocida como Arroyense. Cabe mencionar que los pobladores de Pelopincho y Arroyense mantienen una disputa de larga data.